Música Como parte de las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19, la Municipalidad Migueleña realizó una jornada de desinfección en el mercado central. Esto debido a que el día sábado serán reaperturadas sus acciones. Vamos a tener ya listo y desinfectado toda esta zona y el perímetro del mercado municipal. Esto significa que a partir de ahora vamos a instalar todo un proceso de lavamanos para que las personas que ingresan a comprar sus tomates, a hacer su canasta básica en el mercado municipal, tengan los espacios suficientes para poder realizar las actividades higiénicas. Recordemos que el virus está latente en nuestro municipio, pero si reguardamos nuestra vida y si guardamos todas las medidas pertinentes, ese no sería un problema. El problema es que vayamos al mercado sin mascarilla, que no nos lavemos las manos, y que lleguemos a nuestras casas con la misma ropa que hemos andado en el mercado y entremos a cinear a nuestros niños, a hacer todo lo que vamos a hacer. A la vez el alcalde Miguel Pereira hizo un llamado a la población a tomar las medidas respectivas para evitar contagiarse, como es el uso de la mascarilla, el lavado de manos y evitar visitar lugares donde puedan existir aglomeraciones, pues la única manera de llevar a la disminución el número de casos es a través del cuido que la ciudadanía pueda tomar. Y yo no quisiera tener que volver a cerrar el mercado si la curva se dispara. ¿De qué va a depender? De que los migueleños colaboren. De que los migueleños colaboren. ¿Verdad? La curva va creciendo a pesar de que en estos 15 días, 14 días, que hemos dado, hemos ido en una tendencia a la baja. Hemos bajado cerca de un 15%, de un 15 o un 20% de cómo veníamos antes. Es probable que el resultado del cierre no lo veamos de manera inmediata. Lo vamos a ir viendo durante las próximas semanas. Pero, ¿de qué depende de que no volvamos a cerrar el mercado? De que todos tomemos las medidas pertinentes para que esa curva de crecimiento y de infección baje. Si eso baja, no es necesario cerrar el mercado. ¿Verdad? A diario visitan 3.000 a 5.000 personas acá. Y es de esta manera como las autoridades desinfectaron el mercado municipal en San Miguel a un día de su reapertura, esperando que con esa medida se puedan prevenir los contagios de COVID-19. Con imágenes de Saúl Morales, Manuel Boquín, Noticiero TVM.